La ejecución presupuestal sigue siendo uno de los principales retos para el gobierno regional de Vladimir Serrón, que al momento ha logrado un avance del 15.5% en obras, para ser exactos, en medio año de gestión. Las justificaciones del gobernador regional han sido infinitas y sus promesas también. Y a pesar de que el actual gobernador ya haya tenido experiencia en la administración pública en el mismo cargo, que tampoco le deja buenos antecedentes, pues en su primer año solo logró el 76% de ejecución, el precedente que el ex gobernador y ahora denuncia, Ángel Unchupaico, también dejaría, logrando en su primer año de gestión, el 85% de avance presupuestal, no lo dejaría bien parado. Al momento, la capacidad de la región se vería en tela de juicio, pues en seis meses solo se habría logrado ejecutar el 15.5% del presupuesto para obras. Mientras tanto, se espera sorpresas para fin de año y que se pueda sobrepasar la valla del 76% que Vladimir Serrón dejó como precedente. Si hablamos de las obras representativas del gobierno regional, la realidad no sería tan próspera, pues en el caso del últimamente cuestionado Puente Comuneros, la ejecución presupuestal solo alcanzaría un poco más del 6%, lo que pondría en tela de juicio la promesa de entregarla para julio. La promesa de entregarla para julio. Mientras tanto, el mejoramiento del hospital materno El Carmen tampoco sería muy próspero, pues solo habría alcanzado hasta el momento el 9% de ejecución presupuestal. Y la selva central seguiría a la espera del tan anhelado Hospital 2-1 con proyección A-2-2 y Ga-Arakaki, pues solo tendría un avance presupuestal del 8% tras más de cinco procesos de licitación fallidos. Las promesas del gobernador regional durante campaña fueron contundentes, pero al parecer las acciones no tanto, y ello se vería reflejado en un consolidado de la ejecución presupuestal de las 130 obras que han sido consideradas para el año actual, de las cuales el 68% se encontrarían con 0% de avance presupuestal y el 24% de las mismas con menos del 50% de avance. Aún quedan seis meses para culminar este primer año de la segunda gestión del doctor Vladimir Serrón, que esperamos sirva para recuperar la capacidad ejecutiva en nuestra región y el gobernador vuelva a saltar de alegría como hizo el día en el que ganó las elecciones. ¡Gracias!